Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Le lo quité un...